Bueno, estoy hablando de Uruguay, sin duda a mí me emocionó particularmente muchísimo, Mariano, y me quedé bastante triste también al final, ¿no? Pero así es el fútbol, pues, a veces se gana, a veces se pierde, y bueno, lo importante, como siempre digo, es destacar la participación sudamericana gracias a Uruguay, que defendió hacia lo final la camiseta sudamericana, sin duda, ¿no? Vamos a ver cómo se vivió en Lima el partido entre Holanda y Uruguay. Todo Sudamérica tenía los ojos puestos en el estadio Green Point en Sudáfrica. Uruguay, el último clasificado para este mundial, era la esperanza de todo un continente, y se jugaba la vida ante Holanda. En la primera mitad, un golazo tempranero de Giovan Bronzhorst enmudeció la hinchada charúa, pero en ningún momento cesaron de alentar. Ya en los últimos minutos, apareció Diego Forlán, metió otro gol digno de un partido de semifinal, y la esperanza volvió. Maestro, ¿qué golazo se me dio Forlán? Un golazo, un golazo, la verdad que increíble, increíble, indescriptible. ¿Cómo nos ha hecho sufrir el primer tiempo? Ah, sí, la verdad que Holanda un partido muy duro, el gol de Holanda fue un golazo, inatajable, pero estamos uno a uno y con mucha fuerza, y vamos todos por Uruguay y latinos, vamos todos. En la segunda mitad, aparecieron las figuras holandesas. Tras el gol de Wesley Snyder, la esperanza sudamericana se iba esfumando. Sin embargo, Uruguay siguió intentando. Luego vendría el tercero de Holanda, tras un cabezazo de Arjen Robben, que nos haría pensar que ya estábamos eliminados. Sin embargo, salió la fuerza, y el Maxi Pereira pondría el 3-2, que haría de estos tres últimos minutos, los más angustiantes del Mundial. Explotó la alegría para los Naranjas, que disputarán una final luego de 32 años. Uruguay murió de pie, y Sudamérica se lo agradece. ¡Salud por el equipo, por la victoria! ¡Gracias! ¡Es increíble final! Yo nunca he visto un final con Holanda hace años y ¡ah! Nos hizo subir la presión, pero tremendamente en los últimos dos minutos. ¿No es un gran rival para ganar? Muy grande, muy grande. No ganarás seguro que Holanda iba a ganar. ¿Ahora quién esperan en la final? Yo creo y espero los españoles, pero Holanda-Alemania siempre es demasiado dramático. Te quedamos de ver qué pasa. En la final, Holanda, ¿con quién lo ves? Alemania, Alemania, Alcácer, no es como Argentina, etc. Es como Alcácer, ahora tenemos que tener el Clásico. Estos últimos minutos fueron, pero de angustia. Sí, de infarto, de infarto, de infarto, pero bueno, si así se tenía que hacer para llegar hasta el final, caballero. ¿Y quién se ven en la final? Yo diría que con España, pero a los alemanes también. Son bien bravos, o sea que con cualquiera de los dos va a estar bien difícil la final, va a estar bien peleada. Holanda campeón Esta es una fiesta y no es para menos La esperanza sudamericana llegó hasta aquí Pero Uruguay no bajó los brazos y luchó hasta el último minuto Ahora Holanda espera su rival para la final que saldrá del partido entre España y Alemania